Una muy buena experiencia, una muy buena convocatoria. En realidad nos encontramos con muchas inquietudes, muchas curiosidades, con ganas de formarse en perspectiva de género, en violencia y en diversidad. Me parece muy importante, muy positivo el diagnóstico. Queda un largo camino como área y como formadora también desde esta ley, poder posibilitar y visibilizar las violencias y las transformaciones y las acciones asertivas en relación a las transformaciones. Pero debo decir que es un éxito, estamos muy conformes con los resultados. ¿Cuáles fueron aquellos conceptos claves que estuvieron trabajando durante estos encuentros? Los conceptos claves, obviamente que tienen que ver con los conceptos de igualdad, las brechas de género, las políticas públicas en relación a las transformaciones, el poder visibilizar las violencias, esencialmente las que ocurren en los espacios institucionales, en los lugares de trabajo también, las violencias simbólicas, las violencias psicológicas, los mandatos de género, los roles de géneros, las desigualdades puestas en estadísticas, en números y el posibilitar la reflexión. Entre todas y entre todes, posibilitar esa transformación. A través de la creación de la ley, Micaela, ¿han cambiado las reflexiones, las perspectivas dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, que son ámbitos tal vez que son resistentes al cambio? A ver, estamos haciendo un recorrido de transformación, sabemos que los cambios son paulatinos, los buenos cambios son paulatinos, estamos rompiendo estructuras y la ley Micaela vino a poder cuestionar aquello que no se cuestionaba, vino a poder obligar las formaciones en todos los poderes del Estado y es una instancia que va sensibilizando a los poderes judiciales, a los poderes ejecutivos, a los legislativos, estamos haciendo que la ley Micaela sea un inicio de sensibilización. Después de esa etapa viene seguramente un inicio de acción y estamos viendo acciones también asertivas en relación al cambio. Así que, un largo camino todavía.